Loca, loca, se pone fija su mira cuando me toca Se aloca y se nota, nota Son sus besos de cicuta que colocan Se toca y me besa, rompe mil pedazos mi cabeza Se quiere hacer la tonta con esa cara traviesa La quiero un pompa pa' poder encajar las piezas Me sabe más que el último trago de cerveza Mami, mami, esto es por ti No quiero Grammy que estás pa' mí, lo sé Mami, y yo pa' ti Estoy haciendo cash pa' volar de aquí Y es que mami, mami, esto es por ti No quiero Grammy que estás pa' mí, lo sé Mami, y yo pa' ti Estoy haciendo cash pa' volar de aquí ¿Quién para, quién para, quién va, quién va?